Damas y caballeros, Seth freaking Rollins va a estar esta noche en Monday Night Raw Enfrentar a Bronson Reed, un combate one on one Damas y caballeros, la venganza de Seth Rollins ha llegado hoy a Monday Night Raw El revolucionario, el visionario is back en el ring Se va a enfrentar a Bronson Reed, un combate one on one Desde lo que viene siendo Monday Night Raw desde Philadelphia Rumbo a Crown Jewel 2 de noviembre del año 24, Damas y caballeros Esto va a ser un combate muy interesante Conociendo a Seth Rollins, lo competitivo que es Seth Rollins Y lo interesante que se pone Seth Rollins cuando tenga un ring de lucha libre Este combate va a ser solamente una excelencia de excelencia Esto va a ser algo mágico, algo brillante Y yo conociendo a Seth Rollins Conociendo a Bronson Reed Esto va a ser algo espectacular Damas y caballeros, bienvenidos todos a Monday Night Rollins Sin lugar a dudas señores, también están los señores que han confirmado otros combates de la lucha libre Un dato interesante antes de seguir hablando Noticias de última hora, Samantha Irving abandona la WWE Samantha Irving ya no va a estar con nosotros esta noche en Raw como anunciadora Ya eso se acabó Samantha Irving fuera de WWE Señores, entre otras noticias, señores, otras noticias Como todo el mundo sabe Triple H acaba de anunciar el campeonato de Crown Jewel Un campeonato de Crown Jewel Pero mucha gente están emocionados por ver como ese campeonato de Crown Jewel va a ser Lo único triste de este campeonato de Crown Jewel Lo único que me decepciona al campeonato de Crown Jewel Es que ese campeonato de Crown Jewel es Solamente va a ser defendido en Crown Jewel Es exclusivo para la gente de Crown Jewel So Ya tú sabes, hay un problema señores, hay un problema, hay un problema El campeonato de Crown Jewel solamente es exclusivo para Crown Jewel También señores, entre otros datos Lilian García está confirmada para aparecer hoy En Monday Night Raw, Lilian García Según reporta PW Insider Está en backstage de Monday Night Raw esta noche En Filadelfia Posiblemente ya va a anunciar esta noche a las superestrellas, diría yo Según reportan hoy Señores, otras noticias también de hoy de WWE Netflix confirmó que ahora tiene Escuchen esto que Netflix acaba de confirmar Netflix acaba de confirmar De que ahora tiene 282.72 millones de suscriptores Al nivel global Es decir, que ganaron Alrededor de 5 millones de suscriptores en el último trimestre Si ustedes piensan que la WWE está caliente Con todos los sold outs Y los records de venta Esperen a la migración de Raw a Netflix Casi 283 millones de personas con acceso a Raw En una plataforma Ahora sí, esto se aprieta Señores Hay muchas altas expectativas De Monday Night Raw en Netflix Hay muchas Repito, muchas altas expectativas de Monday Night Raw en Netflix Mucha gente quiere Que Mucha gente sabe que el Netflix es una plataforma grande Pero lo interesante del caso Es que Netflix Nunca ha hecho esto antes Que va a estar en vivo en directo Los lunes por la noche Nunca antes he visto Tal vez si Netflix ha hecho unos especiales en vivo a veces Pero no di que semanalmente Cada lunes por Netflix va a estar en vivo Esto es algo muy muy especial Para la industria de la lucha libre Para la industria del deporte Porque esto me recuerda mucho de la era Yo no estaba vivo en esta era Yo no estaba vivo Pero yo he leído Me he documentado He visto documentales He leído De cuando el cable Cuando el cable salió A la luz Que el cable fue una revolución de la televisión A mediados de los ochentas El cable Cambió todo La televisión en el cable Cambió todo Ya la gente Todo el mundo estaba Estaban muy 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 La gente estaba muy acostumbrado A ver televisión O escuchar la radio La radio era lo número uno Antes del cable Pero después que entró el cable A la televisión La radio pasó a ser Periódico de ayer Algo viejo Algo ya aburrido Y eso es lo que está pasando ahora mismo Con lo de Netflix Y lo de Raw La televisión No, no Esto que está aquí Va a ser periódico de ayer El teléfono Porque Netflix Ha venido a cambiar todo La manera que consumimos Que consumimos televisión Y vemos películas Netflix lo está cambiando todo Ya dije La gente tradicional Van a hacer un control remoto Y brincan por canales Ya eso no sucede Yo agarro mi control remoto Inteligente Con una televisión inteligente Y yo escojo Como yo quiero Pasar mi tiempo Ahora el público Tiene el derecho De como yo quieren Pasar su tiempo No es de que No es de que obligado Tú tienes que estar Viendo los comerciales O obligado Tienes que estar sentado En un canal No Yo puedo brincar Vía el streaming Vía el streaming Y los servicios de streaming Yo puedo Decidir Como yo quiero Pasar mi tiempo De que forma De que estilo Y es algo poderoso Gente como Peacock HBO Max Netflix Créeme El streaming Es algo increíblemente Loco Que toma pensar Cómo esto ha evolucionado Todo Mucha gente lo ve Lo está viviendo ahora Pero mucha gente No lo analiza Lo reflexiona Que es el cambio Que estamos viviendo Generacional Tienes que entender Que ya la gente No se sienta Muy poca gente Ya la gente Que son Más adultas Si se quedan Viendo canales Televisivos Brincando canales Pero los jóvenes Los adultos jóvenes Los jóvenes Los niños No pierden tiempo Viendo cable La mayoría Que yo conozco Están en Netflix Están en Peacock Están en HBO Max Están en Diferentes servicios De streaming Que hay Hay muchos Que han creado En los últimos años Están por ahí Disfrutando De su contenido De entretenimiento Películas Y todo Ese es el cambio Generacional Que estamos viviendo En esta época En esta época En esta época Nos vamos a entrar De aquí a 10 años Aquí en el año 20 30 O 20 35 Vamos a decir Wow En aquel tiempo En aquel tiempo Todos estábamos Ni sabíamos Lo que estaban Haciendo Estábamos viviendo El momento Y después Es que tú comienzas A reflexionar Oh ok Este es el cambio Que estaban Hablando a mí Este es el cambio Que iba a venir Este es el cambio Que se vino El streaming El meta Universo Y no me pongan Hablar del meta Universo Del metaverse Y de toda esa Vaina Porque si no Yo te voy a decir Que de aquí a 3 años Todo el mundo va a estar Con su lente Puesto Viendo Monday Night Raw Conectado Vía Netflix En el meta Universo Donde tú te vas a sentir Que tú estás sentado En primera fila Así viendo Monday Night Raw Y eso es el meta Universo Lo próximo Todo el mundo Con sus gagos Con sus lentes Sentado ahí Viendo El universo De la WWE Tú me entiendes Ya es otro Es otro nivel Es otro level Pero eso es lo próximo Están trabajando fuerte Para el meta Universo Prepárense Señores Mi universo Soy latino Prende la campana Ya tú sabes El meta Universo Es Next Chapecáu How to like Here is your winner Seth Drinking Rollins A big loss here For Bronson Reed Getting the better Of Bronson Reed Like this Is no easy task Reed has to be Feeling like He let this one Get away from him Estamos regalando Playera De CM Punk Para participar Además tienes que dejar Tu like Comentar Y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto Al final Que termine Batch en Berlín Batch en Berlín Termina a las 3 de la tarde 31 de agosto A las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando Playera de CM Punk Y también tenemos Playera De la mami Rhea Ripley Cual tu quieres Deja tu like Que te da la campana Mami is back Tienes que dejar tu like Voyوم a salir 你是 la quea Un gran왕 Deja tu like Una maison Especial Deja tu like Y me Tienes queérique In Y Is Pas Ap Tienes Node Don't D Tienes 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 Tienes